Bueno, muy contento de estar acá, invitado por los economistas de izquierda del EDI en la Fundación Rosa Luxemburgo, agradezco mucho la convocatoria. Básicamente yo traté de focalizar en cuál era el objetivo característico del gobierno de Macri y yo creo que llegó con un mandato de hacer el ajuste que venía pidiendo la clase capitalista al término del gobierno de Cristina Fernández y a la vez buscaba hacerlo imprimiéndole a la economía determinados rasgos vinculados a beneficiar al agro, las finanzas y realizar una importante transferencia al sector capitalista. Dos años y medio después lo que vemos es que el gobierno tuvo bastante éxito en las transferencias que realizó para los sectores más ricos, bajando impuestos con el nivel de deuda permitiendo la valorización de la entrada de capitales, las inversiones de cartera y con los tarifazos pero también está muy comprometido en determinados objetivos que tenía como bajar el déficit fiscal, que sube sobre todo por el crecimiento de los intereses de la deuda por los recortes de impuestos, pero también sube porque algunas partidas debieron decidir no bajarlas y también por la inflación y por el nivel de enneudamiento. Entonces, eso son cuestiones que suscitan debate con sectores del empresariado y también en muchos casos manifiestan la dificultad que tuvo el gobierno para torcer la relación de fuerza. Yo creo que es algo muy importante eso, el gobierno creyó después de las elecciones que venía con el reformismo permanente a avanzar con más fuerza en eso y se vio después de diciembre que quiso ajustar las jubilaciones, que lo lograron pero que el rechazo popular lo obligó a dejar en stand-by gran parte de la gente. Ahora estamos viendo, en este momento hay otra crisis, el gobierno quiso acelerar con los tarifazos y de vuelta se generó importante descontento, entonces se ve que cuando el gobierno quiere avanzar acelerar, le cuesta avanzar con su agenda. Yo creo que es algo importante eso y de cara al año que viene la izquierda tiene el gran desafío de construir una alternativa que sea por la independencia política de los trabajadores y que salga del debate de los modelos capitalistas, es decir, del gobierno de Macri o un frente antimacrista con sectores del empresariado y que sea una alternativa independiente de la clase de trabajadores. ¡Gracias!